Ya tenemos en la línea al maestro en Derecho, Pablo Lezama Barrera, él es el consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Señor consejero, te agradezco mucho el que nos tomas la llamada. Al contrario Eduardo, muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo ven ustedes? Para estas fechas, el año pasado, la participación venía siendo igual o ha disminuido el interés de los ciudadanos. No, en comparación con el año pasado, a estas distancias, digamos, de que acabe la convocatoria, teníamos menos proyectos registrados. Lo que pasa es que generalmente, en la última fase, es cuando se registran más proyectos. O sea, ¿que se va bien? ¿Hay participación ciudadana entonces? Ya tenemos ya algún número de proyectos, desde luego estamos buscando que se registren más. De hecho, ayer en la Comisión de Participación Ciudadana ampliamos un poco más el plazo para que sea hasta el 3 de octubre cuando se puedan presentar los proyectos, buscando que haya más opciones, que haya más registro de proyectos en las diferentes colonias. Claro. Tenemos 1.793, 94 colonias en el Distrito Federal y pueblos. Entonces, lo que creen, quisiéramos, es que hubiera muchos proyectos en cada una de las colonias. Muchos más proyectos. Oiga, y esto está demostrando que, por lo menos en la Ciudad de México, se tiene confianza en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Tan es así que se les está pidiendo que participen en esto de la consulta del corredor Chapultepec. Escuchaba yo por la mañana que se dice que el IDF está dispuesto a realizar las consultas siempre y cuando sea con apego a la ley. ¿Por qué decir con apego a la ley? ¿Sienten que no se están haciendo las cosas apegados a derecho? No, no, no es el caso. Lo que sucede es que el Instituto Electoral del Distrito Federal puede participar, pues en la medida que la ley lo permite, ¿no? Y las consultas que tiene que organizar el Instituto Electoral del Distrito Federal están reguladas por la ley de participación ciudadana del Distrito Federal. Entonces, cuando nosotros decimos si vamos a entrar a organizar la consulta con mucho gusto, pero tiene que ser en términos de la ley de participación ciudadana. Es decir, no podemos ir a una consulta organizada por nosotros que no sea exactamente en los términos que señala la ley de participación ciudadana. ¿Es decir, en cuanto a qué? Por ejemplo, en el número de mesas receptoras de opinión que se instalarán, en la capacitación que se tiene que dar, en la forma en que se tiene que organizar la recepción de las opiniones. O sea, que ustedes no permitirían que se hiciera una simulación o una consulta patito. No, desde luego que el Instituto Electoral no se puede prestar nunca esas cosas. Eso no quiere decir que yo esté diciendo que lo que hayan organizado, porque además no tengo bien claro qué es lo que se está organizando, fuera patito o no fuera una simulación. Lo que yo me refiero es que nosotros tenemos que organizarlo en los términos que la ley lo indica. Ahora, si se hiciera la consulta por parte del Instituto Electoral del Instituto Federal, ¿esta sería vinculatoria? O sea, ¿tendría la autoridad la obligación de acatarla? No, porque la ley no establece que el resultado de la consulta tenga que ser vinculatorio para las autoridades. Sin embargo, bueno, pues yo he escuchado, leído en los periódicos, hemos escuchado en los medios de comunicación, que el gobierno acatará la resolución que resulte de la consulta. Ahora, en caso de que sí participe el Instituto Electoral del Instituto Federal para realizar esta consulta, ¿cuándo se estaría anunciando y cómo se haría la promoción para que los ciudadanos estén enterados? Y obviamente cuando participen, participen enterados, ¿no? Que tengan información para poder decidir. Claro, bueno, mira, en principio lo que tenemos que hacer es analizar la propuesta que se nos haga en términos de ley, es decir, a través de los comités ciudadanos, a través de la jefatura de gobierno o a través de las firmas de ciudadanos que pueden solicitar la consulta. Aparentemente la consulta la solicitará un comité ciudadano. De ser así el caso, bueno, de hecho creo que hoy en la mañana sucedió, lo que pasa es que ha andado hoy con la agenda un poco difícil, pero me parece que ya hoy en la mañana ya se solicitó formalmente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es analizar la propuesta que nos hacen, o la solicitud más bien que nos hacen, y entonces a partir de ahí empezar a ver los tiempos. Necesitamos un plazo mínimo de 15 días para organizar la consulta e instalar las mesas y todo lo que será la logística para poder llevar a cabo un ejercicio de esta naturaleza. En relación con el tema de la difusión, pues nosotros tenemos que recurrir a los medios que están a nuestro alcance, ¿no? Y esto tiene que ver con redes sociales, con el espacio que tengamos en los... El punto crítico también tómenlo en consideración. Y los medios de comunicación como el punto crítico que son muy generosos en darnos este tipo de entrevistas y por supuesto, Dardo, te lo agradecemos mucho. Pablo, les ama Barrera, te agradezco realmente muchísimo el que nos hayas dado todas estas explicaciones como para que los ciudadanos podamos tomar mejores decisiones. ¿Cómo podríamos hacer para acercarnos al Instituto? ¿Hay alguna página en Internet, redes sociales, como para accesar a los consejeros y tener mayor información? Sí, mira, tenemos la página de Internet, www.iedf.org.mx. Está la institución, desde luego, con sus 40 direcciones distritales que, insisto, están cerca de la casa de todo el mundo que vive en el Distrito Federal. Y estamos también en redes sociales como Ciudadanos Unidos y como IEDF, ¿no? I-E-D-F. Bueno, pues ahí tenemos la información. Te agradezco mucho, maestro en Derecho, Pablo, les ama Barrera, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Distrito Federal, el que nos hayas dado toda esta información. Muchísimas gracias. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti por el espacio.